Este establecimiento de tipo alojamiento y desayuno, situado en la histórica colina de Government Hill, en el distrito de Charlotte Amalie de Saint Thomas, alberga una piscina de agua dulce y una terraza. El mercado al aire libre de la localidad está situado a 5 minutos a pie del Galleon House Hotel. Las habitaciones del establecimiento, que data del año 1852, presentan una decoración en tonos suaves con suelo de baldosa y disponen de aire acondicionado y televisión por cable. El Hotel Galleon House sirve todos los días un desayuno caliente con platos caseros en el Porsche. Fort Christian se encuentra a 500 metros del establecimiento y el aeropuerto Sillequín, a 10 minutos en coche. Este establecimiento está situado a 8 kilómetros de la laguna Mangrovella 6, kilómetros de la histórica isla Acel, la bahía de Caneel de Saint-Font se encuentra a una hora en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.